¡Suscríbete al canal! Si recuerdan en una grabación anterior hablamos de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Cómo puedo elevar el nivel de que es más mundano, más berretón, más me pica, me duele, no vino, no me llama? Al nivel más espiritual que es yo soy el dueño de mi vida. Pero eternamente tu vida va a ser ese yin y el yang. El día, la noche. La oscuridad, la luz. La carencia, la abundancia. Llevémoslo a esto nuestro, la abundancia. ¿Por qué cuando una persona busca escuchar algo de espiritualidad y empresa siempre va a la guita primero? Porque uno relaciona empresa con la guitita. ¿No será que empresario es aquel que maneja su vida? ¿De qué va a... ¿Saben? A ver, yo no sé ustedes, yo los casos que he conocido de la gente más rica que te imagines, ya diría, obseramente ricos, absolutamente infelices. Entonces, casi que me asusta esto de la sobreabundancia cuando uno en la mente pretende quizá tener más de lo necesario y que te sobre un poco. No que te falte, que te sobre. Que te sobre significa me voy de vacaciones una vez por año y me lo merezco y elijo. Y no me privo de disfrutar el curso que me interese. Cada tres años me estoy cambiando el auto y estoy ampliando una casa en forma higiénica, fenguística, clara, no acumulada, barroca, recargada. Es más, me libero de lo que no estoy utilizando, pero no me privo de generar nuevas cosas. Esa sería una abundancia ética y lógica. Yo no sé qué me pasa que en mis momentos de mayor enojo con lo que yo llamo la ignorancia del mundo, que es el que solo busca ser parte de la mirada aprobatoria de que el mundo me considere digno de tener una vida, me invitan a mis charlas por todos lados. Es una bendición que estamos teniendo. Ya desde la época esa de Odol, los de 40 para arriba, los odolitos, ¿ubican de qué hablamos? He viajado por el mundo más que los ricos, aun cuando no tenía un mango. La cultura, los viajes, las notas televisivas, el video show de Fontana, de Roma y Canal 9, viajaba por todos lados. Y ahora, con todo esto nuevo que nos está pasando más masivo en espiritualidad práctica, no hay un rincón del país que no esté recorriendo o que no haya ya recorrido. Cada vez quiero viajar menos. Ahora el viaje es interior, el viaje es acá, ya no es afuera. Pero acá viene esta reflexión. Cuanto más me ha llevado gente muy rica, muy poderosa a sus lugares, y en un momento abren el corazón porque se ve que es lo que estaban esperando, abren el corazón y te cuentan su vida. Y vos decís, Dios, no quisiera nunca estar en los zapatos de esta gente que son dueños de media ciudad y sus vidas son de una tristeza, de una angustia, de una desazón, de una adicción tan brutal, que vos decís, pero en qué punto la guita no te permitió la sensibilidad de comprarte una vida incluso. La frase que me dice mi hijo, el segundo, Gaby me dice, ¿qué parte no entendés de ganarte una vida todavía? Porque uno confunde ganarse la vida con tener una vida. O sea que la idea es, ¿por qué no tenés una vida? ¿Por qué te ganás la vida y no tenés una vida? Y ahí es donde uno dice, quiero tener lo que dentro de un juego de prioridades sea muy bueno para mí, pero no aquello que exceda la prioridad y yo lo tenga solo por el placer de la posesión y me pierda yo mismo en esa posesión, que es la famosa explicación. ¿Vos poseés el objeto o el objeto te posee a vos? ¿Vos te creés que poseés una persona? Ya la persona, la relación enferma es la que te posee a vos. Entonces ahora, genios, queridos, nos decimos genios loquitos de la empresa y espiritualidad, dentro de un instante cuando vienen los avisos, bien necesarios, bien buenos, bien potenciadores de que vos tengas algo generoso y pingüe, ganador, podamos plantearte qué prioridades tenés a la edad que vos tenés en tu vida. ¿Qué edad tenés en este momento? ¿Tenés 20? ¿Tenés 30? ¿Tenés 50? ¿Tenés 80? ¿Estás más cerca del arpa que de la guitarra? ¿Te estás yendo? ¿Qué prioridades tenés en tu vida? ¿O cómo puedo modificar lo que yo consideré que era prioritario cuando ahora me doy cuenta de cosas mucho más profundas, más verdaderas? Ya seguimos. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes, una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Ah, es la historia de un hombre que con personal, personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulín, emojis. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona a su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos, con la iluminación también se combate la inseguridad. Existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro. Es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología. Confíe, TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación. Nuevos desafíos piden nuevas soluciones. Solicite una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS, compártalo nuevo. TOTUS. Piensa en máquinas viales. Piense en Tragmar, una empresa líder que ofrece una completa gama de máquinas, accesorios y repuestos viales. Con más de 50 años en el mercado y una red de 20 sucursales alrededor del país, Tragmar acompaña a las constructoras argentinas a construir su camino. Gente querida, a ver, ¿cómo podemos en 5 minutos cerrar esta historia de las prioridades del ser humano? Habría que estar horas y días y talleres y seminarios y cursos. Yo la hago rápida de este modo, tres edades diferenciadas cronológicamente. Hasta los 30, de los 30 a los 50, 50 en adelante, tengas 51 o 91. Se dice que hasta los 30 años, ¿tu prioridad cuál es? Explorar el mundo. Es decir, me gusta, me atrapa, me pica, me duele, no vino, no me llama, no importa, me perdonó, volvió, me engañó, me enamoré de otra. Me gané la guita, la perdí, me la chupé, me la patiné, pero me reí, se puse en kiosco, me fundí de nuevo, me enamoré, se me fue. La telenovela Berretonga, se llama la telenovela Polquera, Los vecinos en guerra, de Sebastián Ortega. Hasta los 30 años se llama la edad de la ignorancia, no tenés más prioridades que disfrutar el instante. Más vale que entonces disfrutes el instante, el famoso carpe diem, el aquí y ahora. Pero después de los 30 años, en la India te da una frase matadora. Dicen, hasta los 30 hiciste 40 pozos de un metro. Después de los 30, hace un pozo de 40 metros, no 40 de uno. ¿Qué significa eso? ¿Madurá? ¿Qué es madurá? ¿Me caso y tengo hijos? No. Madurá significa, ¿sabe quién sos? La mayoría de la gente que está casada con hijos está hecha pelota y madura emocionalmente. Y hay gente que cuando se descubre internamente, después resienten una pareja profunda, interesante, afín. Entonces, de los 30 a los 50 te dicen, ¿qué prioridades tenés? ¿Qué es aquello por lo que vale la pena vivir? Júgate y hacelo. ¿Querés ser profesional? Sé un gran profesional. ¿Querés ser padre de familia, madre de familia? Sé una gran madre de familia. ¿Quiero ser libre, bohemio, hippie, ir por el mundo? Hacelo. Pero no andes picoteando y dices, ah, no vivas del deslumbramiento, de la necesidad de que el mundo te aplauda, te apruebe, te acompañe, bailonguee con vos. Sé profundo. Andá al anclaje de decir, ¿qué es lo que me interesa realmente? Tengo que ir priorizando qué cosas me llenan de endorfinas, me dan deleite, me hacen ser el dueño de este momento. ¿Qué cosas me hacen sentir que el planeta es una fiesta? ¿Se entiende, genio? Y acá viene el quilombo a los 50. 50 en adelante. Dice, ninguna prioridad del mundo exterior debería ser mayor a saber quién sos en esta vida. No deberías irte de este cuerpo en esta vida sin haber descubierto quién sos. No deberías buscar nada de afuera que te enturbie tu comprensión de quién sos. Ni siquiera la gran empresa. La gran empresa debería ser un resultado adicional de la gran empresa que se está expresando en tu vida. Recordemos esto, acá lo hemos hecho. Una vez me acuerdo que grabamos un micro meses atrás, o que ahí debe estar en las páginas de internet, que era el juego de las Ns. Nunca, nada, ni nadie va a llenar tu vida hasta que vos no aparezcas brutalmente en tu vida, profundamente en tu vida. O sea que tu única prioridad, determinada edad, cuando empieza la segunda etapa biológica, final de una vida. Ojo, ojalá vivamos 104, pero podemos vivir media, puede irse uno chiquito, como se van kármicamente. Pero, ojo, a mí me golpea cuando dice, después de los 40, 50, en que ya es la última gran oportunidad, ¿qué cosas te pueden importar o desvelar más que saber para qué viniste? ¿Y a dónde te vas a ir cuando te vayas? ¿Para qué sirve este cuerpo? ¿Amaste lo suficiente? ¿Te reíste lo suficiente? ¿Fuiste creativo? ¿Fuiste entusiasta? ¿Fuiste una persona abundante? Digo, ¿me estás mezclando entonces la guita y la empresa? No, abundante. ¿Fuiste una persona abundante en experiencias, en dicha, en relaciones sanas, en deleite? Y de paso la guitita que acompaña, me imagino te sobró y no te faltó. ¿Entienden genios? Último minuto de despedida. Hasta los 30, edad de la ignorancia, viva la joda. Ojo, estoy exagerando. Hay gente que es criada muy bien de entrada y se le dice, negro, sé una buena persona, maneja el karma, sé solidario, sé creativo. Y a los 10 años, 12, 15, son más inteligentes que nosotros de grandulones. Pero hasta los 30 se te permite el desnumbramiento exterior. De los 30 a los 50, siguiente cabeza, negro. Siguiente cabeza, no corra atrás la necesidad de aprobación. Y que la crítica no te tumbe. Sé protagonista de tu historia. Y después de los 50 en adelante es, ¿a qué viniste? ¿Qué valió la pena todo esto? ¿La empresa se la dejás a los acreedores de tus nietos? ¿Te la vas a gastar en remedio oncológico? O descubriste quién eras. Y de paso que la empresa siga para todas las generaciones que vos quieras. Che, es un placer estar juntos, unidos de corazón a corazón hasta cada momento. Y gracias por existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!